Les cuento que lo que llevo, los esquís, las botas, el uniforme o la ropa para esquiar, las cadenas para ruedas, guantes, gafas, casco, protector para el cuello, esta que es muy importante para llevar el agua en el cuerpo es más fácil llevarla, ropa un montón para cambiarme después. Esto es algo importante, tener protección, puede que no sea la ropa especializada, ustedes pueden usar algo que sea impermeable, que no permita que el viento atraviese y debajo colocarse capas de ropa que les pueda ayudar. Hasta acá, yo he visto mucha gente que se vienen de blue jeans cuando se caen, lo primero que pasa es que el hielo los traspasa y los enfrían. Mejor que eso, una sudadera impermeable, ponte otras sudaderas por debajo para que te dé más calor, ahí puedes, digamos, resolver. Lo ideal es usar la ropa correcta y pues ellos te rentan, chaqueta, pantalón, las botas, los esquís siempre los rentan, los palos, etc. Al otro día duele un poquito.